Saludo cordial para todos nuestros televidentes y amigos de TVCUTALUS y TVCUTALUS.com. Estamos en estos momentos desde el parquedero Los Naranjos de la Gobernación de Norte de Santander. Entonces, a esta hora se va a realizar la entrega de homenaje para el programa Plan Piloto que inicia en el municipio de Salazar de Las Palmas, donde con el fin de entregarles comida, alimentación, almuerzos calientes y constalientes a todos los estudiantes en las instituciones educativas de la zona rural de este municipio, Salazar de Las Palmas, que se espera, por supuesto, se continuará con demás municipios y pues vamos a conocer precisamente cómo se llevará a cabo este proceso y cuáles otros municipios son los que están dentro de este programa. Saludo cordial para todos nuestros televidentes, Saludo cordial para todos nuestros televidentes, himno de Norte de Santander. ¡Gracias! 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 Muy especial al señor gobernador, el doctor Silvano Serrano, que se encuentran en estos momentos. Vemos que en el tarima se encuentra el gobernador Silvano Serrano, junto con un representante de la Universidad Francisco de Paula Santander. Muy buenos días a todos. Y así mismo el diputado Juan Carlos Boca Negra, presidente de la Asamblea Departamental. Quiero presentar un saludo muy especial en la mañana de hoy a todos los niños, niñas que nos están acompañando. Para quienes quiero pedir un fuerte y un reconocimiento especial, un fuerte aplauso por ser este mes de abril, un día especial para ellos. Saludar a sus papitos, a sus mamitas, que los están acompañando también en el día de hoy. Y saludar de manera especial al señor presidente de la Asamblea, a Juan Carlos Boca Negra, a los honorables diputados que nos están acompañando en el día de hoy. Saludar al doctor Pedro Leiva, al doctor Emerson Meneses, que están por ahí prestos, que van a ingresar a su sesión de trabajo. Igualmente saludar al doctor César Lindarte, Contralor Departamental de Norte de Santander. A la doctora Vicky Moro, delegada de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República. A la doctora María Alejandra Tamí, delegada de la Procuraduría Regional. A Jan Piero Rojas Suárez, delegado de la Universidad Francisco de Paula Santander, supervisor del contrato. A nuestro secretario de Educación Departamental, al doctor Guiomar Velázquez Bastos. A la doctora Milena Velázquez Camargo, gerente del programa de Alimentación Escolar PAE. A Edwan Fernando Mendoza, representante del operador. A Jorge Torres, delegador del programa de Alimentación Escolar. A los señores alcaldes que están acompañándonos también en esta mañana. A los rectores, directores, personal docente, administrativo, a los establecimientos educativos, asociaciones de padres de familia, a los estudiantes del Colegio Patio Centro Número 2, a los veedores, equipos de trabajo, alimentación escolar, a los medios de comunicación. En fin, a todos un saludo muy especial. Bueno, después de esta semana de reflexión y también de descanso, que con la bendición de Dios ha estado, pasada por Agüita estos dos últimos días, que refresca la calidez de la ciudad de Cúcuta. Hemos querido hacer este acto muy sencillo, pero que para nosotros siempre será significativo el programa de Alimentación Escolar por las implicaciones que tiene desde el impacto con los niños, niñas y adolescentes de nuestro departamento. Solo recordar que esos 116 mil niños que están recibiendo o que se están beneficiando del programa de Alimentación Escolar, tenemos el compromiso de garantizar durante todo el calendario escolar, en las modalidades que han sido definidas por la Unidad de Alimentación Escolar, ese programa para que sirva de complemento en el proceso de fortalecimiento nutricional. Recordemos muy bien que el programa de Alimentación Escolar no es un programa nutricional, sino que complementa el alimento diario que los niños reciben en sus viviendas. Sin embargo, los señores alcaldes lo saben, los padres de familia lo saben, que en muchas regiones de Norte de Santander, especialmente en ese Norte de Santander Rural, los únicos alimentos que reciben muchos niños de esos 116 mil, es esa ración de almuerzo que se entrega en muchos establecimientos educativos. ¿Qué es lo que hemos querido? Después de esta pandemia que todavía permanece, que todavía nos ronda y que debemos garantizar aún los protocolos de bioseguridad, el Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentación Escolar nos ha orientado a las entidades territoriales certificadas precisamente para que volvamos a la normalidad. En primer lugar, para que haya presencialidad en la prestación del servicio educativo. Y creo, secretario, que en Norte de Santander podemos estar con la tranquilidad que en un 90-95% hay presencialidad. Algunos establecimientos que tienen dificultades por diferentes circunstancias aún no tienen presencialidad completa. Y en lo que tiene que ver con el funcionamiento del PAE, pues afortunadamente nosotros como entidad territorial, quiero contarles, hemos logrado a través de una gestión adecuada del programa garantizar los recursos, no sólo del sistema general de participaciones, recursos que son de la entidad territorial, que son asignados por el Ministerio de Hacienda, por el Ministerio de Educación, de acuerdo a los criterios técnicos establecidos. Y eso nos permitió poder iniciar desde el año anterior un proceso licitatorio que nos facilitó el inicio del programa de alimentación escolar en los primeros días del calendario. Es decir, cumpliendo ese compromiso que tenemos y esa obligación de garantizarle el programa de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes de nuestro departamento, de 39 municipios. Con una particularidad y es que estamos hablando, señor alcalde del Tarras, señor alcalde de Teorama, que la garantía de poder llevar este programa a sus municipios tiene características diferentes de hacerlo, por ejemplo, en los patios o en Villa del Rosario, en el Zulia o en San Cayetano. Inclusive en algunos municipios más cercanos aquí a la capital como Santiago o el mismo Villacar. Pero hablar de prestar y garantizar este servicio y este programa en los municipios de la región del Catatumbo tiene particularidades no sólo por el acceso de vías, sino por la complejidad. ¿Qué ha ocurrido? ¿O qué fue lo que ocurrió? Pero desafortunadamente muchos de nuestros restaurantes escolares o comedores escolares no tenían las condiciones de menaje necesarios para arrancar este año. Hicimos un esfuerzo enorme, inicialmente de 6 mil millones de pesos, para poder, en un evento que hicimos también aquí, poder entregar el menaje necesario, pero particularmente todo lo que tiene que ver con neveras, todo lo que tiene que ver con utensilios, con platos, pocillos, bueno, en fin, para buscar que todos los restaurantes escolares de los establecimientos educativos contaran con los elementos necesarios si se pudiera brindar ese servicio de alimentación escolar. Mediante la resolución 0335 del año anterior, se implementa una nueva modalidad que busca reemplazar de manera gradual la ración industrializada. Y creo que ha sido novedoso y nosotros tal vez seremos de los primeros departamentos y de las primeras entidades territoriales que nos estamos arriesgando a esto. ¿Y por qué digo que nos estamos arriesgando? Porque no es fácil de pasar de esa modalidad industrializada donde se daba de pronto el refrigerio o donde se entregaba de pronto la leche o el jugo con la fruta o el pan o la galleta a pasar ahora a una comida caliente transportada. Y eso requiere, sin lugar a dudas, tener unos elementos necesarios como los que vamos a entregar en el día de hoy y serán 26.360 portacomidas plásticos Z.3 con capacidad aproximada de 600 mililitros de material resistente al calabar con gancho de ajuste a presión. Son con unas características técnicas especiales que las estamos cumpliendo. 1.381 termómetros de punzón digital para cocina que permiten precisamente hacer la medición del calor de las comidas que se va a transportar. Las canastillas para traslado de alimentos con dimensiones de 40 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo y 25 centímetros de alto. 26.360 vasos plásticos con tapa rosca o de presión de capacidad de 300 mililitros para la bebida también un envase o un vaso plástico especial para garantizar el frío y 755 mesas plásticas de 4 puestos con sus respectivas 3.020 sillas plásticas para una inversión de 1.739, 1.740 millones de pesos en esta segunda fase. Lo que significa que este año creo que por primera vez en la historia del programa se hace una inversión tan grande para dotar a los restaurantes escolares que suma 8.119 millones de pesos. Los señores alcaldes no me harán mentir y los padres de familia y los niños que había un inconveniente y es que nosotros tenemos dificultades enormes en materia de infraestructura. Los alcaldes están haciendo un trabajo enorme para mejorar la infraestructura de los restaurantes o de los comedores escolares. Estamos hablando de un déficit enorme en ese tema, así también como lo es en materia de infraestructura educativa. ¿Cómo funciona esta modalidad? Donde existe el restaurante escolar, se prepara la comida a través de estos utensilios, pues se hace el transporte de la comida hasta los sitios o hasta las instituciones o establecimientos o las sedes educativas y lo que buscamos es que el niño pueda consumir o ingerir su alimento caliente. Por eso la ración se llama comida caliente transportada. Estamos en una prueba piloto, Salazar de las Palmas, hasta este momento ha resultado bien esa prueba piloto y aspiramos precisamente que poder avanzar en el próximo año en poder implementar en la mayor cantidad de municipios esta modalidad para garantizarle ese derecho que tienen los niños a, primero, asistir a la escuela o prestársele el servicio de educación que es fundamental. Y el programa de alimentación escolar lo que hace es un instrumento de retención en el aula al niño para que sirva como elemento movilizador dentro del proceso educativo. De tal forma que en toda esta gran inversión estamos hablando de que se entregaron aproximadamente 6.378 millones de pesos en la primera fase, como les había comentado. Quería tener el dato de, fueron cerca de 900 neveras entre 500 y 600 litros que es muy importante porque, pues digamos, con eso se ayuda a mantener refrigerados los alimentos. Ahora bien, aquí también hay que reconocer que garantizar la prestación de un servicio como estos tan sensible, de tanto impacto social, requiere de que entre todos nos acompañemos. En primer lugar, el operador debe garantizar la calidad en los alimentos. Y eso no es que nosotros le estemos solicitando al operador, que como gobernación nosotros estemos dando una prerrogativa. No, es que el programa tiene unos elementos técnicos que además todo el equipo que tiene, tanto de supervisión como de coordinación, son los garantes de que se cumplan las condiciones técnicas, establecidas por las resoluciones de la unidad de administración de alimentación escolar. En segundo lugar, los rectores que tienen a su cargo administrar la prestación del servicio educativo en cada establecimiento, también tienen que ayudarnos y son un factor fundamental en garantizar la prestación de este servicio. Los señores alcaldes que hacen un esfuerzo para vincularse al programa, que entre todos los aportes que hacen los señores alcaldes, estamos hablando de cerca de cuatro mil, cuatro mil doscientos, trescientos millones de pesos anualmente y que complementan precisamente esa canasta del PAE todos los años. Adicionalmente, es fundamental que los padres de familia, los contralores escolares, los personeros escolares estén vigilantes y sirvan para que hagan la veeduría correspondiente en la prestación del servicio de alimentación escolar. Y los veedores del programa en cada uno de los municipios, en cada uno de los establecimientos educativos, para que utilicemos los medios que ha establecido el programa para poder dar a conocer las quejas, los reclamos, las denuncias que haya lugar. Pero yo creo que siempre debemos utilizar el conducto regular. Hay un coordinador del programa, en algunos municipios hay dos coordinadores, podemos utilizar, buscarlos a ellos para poner en conocimiento cualquier situación especial que se pueda estar presentando. No, como lo dije yo en una entrevista radial, está precisamente un programa que atiende 116 mil niños, que logra llegar hasta lo más profundo de la selva del Catatumbo, que está garantizando la prestación de este servicio durante todo el calendario escolar, que por primera vez se le garantizan las prestaciones sociales a las más de 1.600, 1.700 manipuladoras de alimento, garantizándole unas condiciones laborales dignas a esas personas que son de la zona, que son de la región, pues puede presentar dificultades, nadie está exento de ello. Pero estamos hablando de un margen de error muy chico, muy pequeño, que está siempre atento a que se pueda resolver por parte de los coordinadores, por parte del equipo de gerencia del PAE, de la supervisión y particularmente del mismo operador. De tal manera que yo quiero resaltar en el día de hoy este programa, porque es de los programas de mayor impacto social que tenemos nosotros como entidad territorial y que llega a un número muy importante de niños, niñas y adolescentes en Norte de Santander. La buena noticia es que estamos precisamente garantizando hasta el último día del calendario escolar el funcionamiento del programa. De tal manera que agradezco de manera especial a los honores diputados, les presento un saludo particular y les agradezco porque ellos hacen parte de este equipo que facilita y permite precisamente que los recursos puedan asignarse de manera oportuna. a los señores alcaldes, que son un aliado estratégico en esta tarea, a los organismos de control, porque sin lugar a dudas ese acompañamiento, ese control y esa vigilancia en tiempo real que están haciendo, especialmente la Contraloría General, nos permite nosotros identificar posibles falencias que hay que ir resolviendo poco a poco. A los padres de familia, a los rectores, a los directores, a los mismos estudiantes, en fin, a quienes hacen parte de esta comunidad del programa de alimentación escolar. Muchas gracias porque son ustedes precisamente los que permiten que el programa hasta este momento haya sido un programa exitoso a nivel de Norte de Santander y a nivel de todo el país. Muchas gracias por este acompañamiento y por la entrega de estos elementos para lograr generarle precisamente oportunidades a los niños, niñas y adolescentes de Norte de Santander. Muchas gracias. Ahí está el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, recibiendo pues. Al señor gobernador, muchísimas gracias por estas palabras. Y continuamos con la intervención del señor alcalde, en principio de Salazar de las Palmas, la entrega debe terminar en representación de los señores alcalde. En estos momentos que se encuentran diferentes alcaldes, autoridades presentes para constatar y por supuesto hablar acerca de todo este proceso. Decía Mahatma Gandhi que tener gratitud y no expresarla era como recibir un regalo y no abrirlo. Señor gobernador, eso es lo que yo siento en este momento por usted, por su equipo de trabajo, por ese apoyo que nos ha brindado a los alcaldes. De verdad, de corazón, mil gracias, señor gobernador. No me cansaré hasta la saciedad de agradecerle todo lo que usted hace por los pueblos norte-santanderianos. De verdad que este programa y este plan piloto que inició y que está iniciando en Salazar de las Palmas nos deja varias lecciones aprendidas. En cabeza del señor gobernador, la primera lección es la integridad de los estudiantes. En Salazar, desafortunadamente, por falta de instalaciones de comedores, estábamos poniendo en riesgo la vida de nuestros estudiantes en el traslado desde el colegio hasta el comedor. Y logramos, con este plan piloto, que los niños se queden en los colegios y no tengan que ellos desplazarse y mitigar los riesgos. Pero de verdad, señor gobernador, la otra lección que también quiero dejarles a ustedes es el trabajo en equipo. Cuando hay trabajo en equipo, cuando hay disposición, cuando hay voluntad, las cosas se pueden lograr. No hay cosas difíciles, no hay cosas imposibles, sino hombres incapaces. En coordinación con la doctora Milena, con la Secretaría de Educación, con el doctor Diomar, con el operador, con los rectores del instituto y con el equipo de trabajo de la alcaldía, logramos llegar a un consenso donde todos aportamos. La famosa pirinola donde todos aportan. De manera objetiva, de manera desinteresada, buscando solo un objetivo, beneficiar a la comunidad. Que esa, en fin, es la ganancia que nos queda a nosotros, los líderes políticos. La ganancia de la comunidad, que ellos sean los verdaderos beneficiados. De verdad que, señor gobernador, estoy muy agradecido con usted, con el doctor Diomar, con la Secretaría de Educación, con la doctora Milena del PAE, con el operador, con los rectores de los colegios de Salazar de las Palmas, porque hoy en día 360 niños reciben este programa de alimentación caliente en sus comedores. Entonces, no me queda sino decirles de que esta es una lección para los señores alcaldes, para los dirigentes también, para los presidentes de juntas, para los padres de familias que también se encuentran acá, que cuando hay voluntad, que cuando las cosas se quieren hacer de verdad, de corazón, se logran hacerlo. Y usted, señor gobernador, gracias por pensar siempre en la educación del honor de santandereano, en esa juventud que tiene las esperanzas puestas en usted. Muchas gracias a todos y gracias, señor gobernador. Señor alcalde, muchísimas gracias por esta intervención. Y de manera muy especial, yo quiero invitar a una estudiante beneficiada del programa de alimentación escolar de la institución educativa Patio Centro. Ella es Sharapova Milena Villamizar. Buen día para todos los asistentes. Mi nombre es Shaira Milena, estudiante del Colegio Patio Centro 2 del municipio de Los Patios. Un saludo especial a usted, señor gobernador, doctor Silvano Serrano Guerrero, y su equipo de trabajo a la doctora Milena Velázquez, gerente del PAI. Reconocerles inicialmente su arduo trabajo que comprendemos no es sencillo. Quiero en esta mañana con estas sencillas palabras y como representante, agradecerles por poner los ojos en este tan importante programa para nosotros los niños, niñas, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento gobernador. Sé que tiene idea propia de lo que significa tener el almuerzo o el refrigerio en el colegio. No dude nunca que es una de las estrategias que nos motiva a estudiar, que ayuda a nuestros padres, aun cuando estos momentos la canasta familiar cada vez más costosa. Gracias por permitir un poco más de dos mil personas hoy tengan trabajo y de esta manera pueden llevar el sustento a sus casas. Está seguro que los estudiantes beneficiados con el PAI hoy solo tienen para con usted sentimientos de gratitud. Por eso elevamos una oración al cielo para que sea Dios el que siga bendición su camino, que le dé sabiduría necesaria para la toma de decisiones, pero sobre todo de aquellas encaminadas a beneficiarnos desde el enfoque de la educación. Como usted lo insiste en sus intervenciones, educarnos es el camino correcto y este seguro que todos los niños y niñas de Norte Santander seguiríamos con gran compromiso. Su recomendación, mil y mil gracias señor gobernador. Al charapobo a Milena Villamizar, muchísimas gracias por estas sentidas palabras. De esta manera quiero invitar a la mesa principal a que nos acompañe con el resto de nuestros invitados especiales para observar el siguiente video sobre los beneficios del programa de alimentación escolar en Norte de Santander. Bueno, de esta manera estamos recorriendo y mostrándoles a ustedes en vivo y en directo todos los presentes, madres de familia, jóvenes, estudiantes como Charapobo, que escuchamos en estos momentos las palabras que preparó para todos los presentes, agradecimientos por supuesto por el trabajo realizado de que hoy el PAE pues se lleve a cabo después de varios retardos que se presentaron durante todo este proceso. Esperamos y todas las familias esperan a que se presenten de la mejor manera. Pensando siempre en el bienestar y la alimentación de nuestros niños, niñas y adolescentes, la colaboración en este 2022 también le apuesta a diversificar el plan de alimentación escolar de Norte de Santander con una nueva modalidad. ¡Adiós, cobertos, que hoy el PAE! Esta consiste en procesar los alimentos en un centro de producción que cumple con toda la normatividad sanitaria correspondiente, se empaquen en contenedores y sean transportados a los establecimientos educativos para ser consumidos. Esta modalidad, para el caso de las instituciones educativas, es un cuenta con infraestructura de... Bueno, y estamos en estos momentos con la madre de Characoba y Charahola, ¿cómo están? Bienvenidas a TV Cúcuta y pues vamos a dejar que sea ella por autorización de su mamá que nos cuente y nos hable acerca de ese agradecimiento que usted le da hoy a la Gobernación del Norte de Santander y a todos los presentes porque ya es un hecho el PAE y ustedes pues pueden recibir estos alimentos de la manera correcta. ¿Qué decirle? ¿Qué quieres decirle a las personas de agradecimiento por hoy recibir el PAE de la mejor manera? Que tendrá un valor superior a los 8.000 millones de pesos para garantizar el servicio... Pues que gracias por el PAE que nos han dado en el colegio y gracias que por el momento que las familias no tienen comida y el Gobernador nos pueden dar la comida en el colegio y el PAE, el refrigero, que es lo que es lo más importante de nosotros. ¿Ya han recibido algunos refrigerios y todo esto? ¿Qué traen? ¿Nos puedes contar qué traen el refrigero? Pueden traer leche, pan, bocadillo, otras cosas también que pueden traer leche, pan y etc. Bueno, Chara, muchísimas gracias y pues nada, continúa con tu mamá y todos los presentes. Bueno, escuchamos en estos momentos a Chara Poa que pues nerviosa pero dio sus palabras de agradecimiento y nos contó un poco evidenciando por supuesto este trabajo y todo este proceso que hoy ya es un hecho y que después de diferentes de pronto tardanzas que se presentaron en todo el proceso del PAE ya por lo menos en el caso de ese plan piloto que inicia con el municipio de Salazar de las Palmas ya próximamente se espera continuar con otros municipios en donde se pueda llegar a diferentes instituciones educativas de la zona rural. Va a realizarse la entrega oficial del menaje que consta de diferentes portas herméticos junto con por supuesto los termos adaptados para todo este proceso y que se transporte en un transporte especial y así todos los estudiantes reciban sus almuerzos de una manera caliente, de una manera adecuada y puedan disfrutar de todos los alimentos. Recordamos para todas las personas las palabras del gobernador Silvano Serrano en donde fueron más de 26 mil portas y vasos herméticos adaptados especialmente para que cuando llegue a las instituciones del área rural pues llegue de la mejor manera también así mismo más de mil termómetros especiales para garantizar por supuesto que los alimentos estén en buen estado 755 mesas plásticas y 3 mil sillas plásticas para las instituciones educativas todo esto y mucho más pues por supuesto sigue trabajando la gobernación del norte de Santander para que los estudiantes y las familias puedan estar de manera segura en todo el proceso en el que sus hijos pues reciben una educación pero con la barriga llena ¿Listos? ¿Listos? Bueno y de esa manera televidentes nosotros nos despedimos desde el parqueadero Los Naranjos de la Gobernación del Norte de Santander donde de manera oficial hoy inicia este programa, este plan piloto del PAE en el municipio de Salazar de Las Palmas y esperar por supuesto que todas las instituciones educativas de Cúcuta, su área metropolitana y de todo el departamento reciban el mejor proceso y la mejor alimentación por el PAE.